...chap.tv, una potencia informativa en digital, con la información al momento y la opinión más impactante. El siguiente programa es apto para toda la familia. Este es su noticiero Meridiano. ...de enero de 2019. Comenzamos con avances informativos desde la capital industrial hondureña, nervimotor de la economía nacional. Silvin Pineda, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Héctor Rodóñez, amables televidentes de Noticias Canal 10, para informarles de que, lamentablemente, un padre y una hija han perdido la vida luego de ser investidos por un rastra en Puente Alto, Puerto Cortés. Y también, dos agentes policiales son acusados por abuso de autoridad y cohecho. Y también el Ministerio Público está condenando a dos personas por trata de personas por tráfico ilegal de extranjeros hacia otros países. Y al menos 10 personas se encuentran abandonadas en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Y las autoridades piden a los familiares que se acerquen a acogerlos. Es parte de la agenda que tenemos desde San Pedro Sula, compañeros. Muchas gracias, Silvin, de nuestra unidad de investigación y producción, TEN Canal 10 Meridiano. Nelson Flores, buenas tardes. La captura de una mujer que pretendía introducir en un cubo de naranja una bolsa conteniendo marihuana a su hermano, que se encontraba en una celda policial en Roatán. También tendremos la captura de un hombre en el sector de la 3 de mayo con presunta marihuana, crack y cocaína. Esto, entre otros sucesos que tendremos más adelante, Héctor. Toda la información con nuestro compañero Nelson Flores, de nuestra unidad de investigación y producción, TEN Canal 10 Meridiano. Iremos al Congreso Nacional en breve por una importante conferencia de prensa. Vamos a unos titulares. Noticias Canal 10 le presenta. El conductor de un bus rapidito, Bradis Dormes, de 36 años, sobrevivió a un ataque a tiros, perpetrado por sicarios esta mañana en el barrio Guadalupe de Tegucigalpa. Frente frío en varias regiones de la IS, anunció COPECO. El descenso de las temperaturas será en horas de la noche y la madrugada, con lluvias leves en el litoral Caribe. Se reavivan las masivas protestas de la enardecida población venezolana, contra un liderazgo cuestionado por corrupción, incapacidad para gobernar y protagonista de graves violaciones a los derechos humanos. Más de 16.000 dreamers o soñadores hondureños están a salvo de la deportación, debido a que la Corte Suprema de Estados Unidos no revisará en 2019 el programa migratorio Acción Diferida DACA. La DPI estudia la hipótesis de secuestro en la violenta muerte del ingeniero Jorge Salvador Serrano Villanueva, hermano del magistrado de la Corte Suprema de Esticia, Jorge Avidio Serrano Villanueva. Finalmente, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, reafirmó que la relación Honduras sigue siendo sólida y colaborativa, y destaca el liderazgo de Juan Orlando Hernández para detener la inmigración ilegal. Esto y más de inmediato, en Noticias Canal 10, emisión Meridiano. En breve iremos al Congreso Nacional con una importante comparecencia, antes les informamos en el campo internacional de última hora. Amables televidentes, miles de venezolanos han salido a las calles a manifestarse hace unos minutos. Vea usted este mar de gente por las calles de Venezuela. Están en contra del nuevo mandato del régimen chavista liderado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. En el marco de esta movilización convocada por la oposición venezolana para no reconocer la legitimidad del segundo mandato de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, líderes de la dictadura chavista que gobierna ese país sudamericano en los últimos 20 años. Se trata de la primera movilización masiva tras la ola de intensas manifestaciones que en 2017 dejaron cientos de fallecidos. Pero los venezolanos se han armado nuevamente de valor y están contra este modelo de izquierda radical latinoamericana, el modelo chavista liderado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. A víspera de estas acciones en barrios pobres de Caracas se escuchó durante horas el sonido de cacerolas y muchos salieron a las calles a formar barricadas con basura y neumáticos incendiados. Al menos 60 de estas manifestaciones se registraron en diversos puntos de Caracas según la información que ya trasciende en el campo internacional. Así que los venezolanos cansados de la ola de miseria, violencia y la represión del modelo chavista liderado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se han armado nuevamente de valor. Amables televidentes han salido a las calles a protestar contra este segundo mandato de Nicolás Maduro al que consideran ilegítimo. Vean ustedes estas imágenes, cómo captan este mar de personas allá por las calles de Caracas en contra del régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Son masivas movilizaciones, se habían dado de forma aislada en algunos puntos de Caracas y otros estados de Venezuela, pero esta es la primera de las movilizaciones masivas que ha organizado la oposición venezolana contra el régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Así están las cosas, amables televidentes, de lo que está ocurriendo en este momento en Caracas, Venezuela. Y más adelante les tendremos a ustedes una importante reacción, ya pronunciado en las últimas horas, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, al considerar dictador, así ha manifestado dictador a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello allá en Venezuela. Aquí está, vean ustedes toda la imagen que le estamos transmitiendo de este mar de gente, venezolanos cansados por la miseria, por la miseria en que este régimen de izquierda radical, un modelo de izquierda radical, modelo chavista, ha llevado a la miseria a un país tan rico en recursos naturales, con una de las reservas petrolíferas más grandes del mundo. Pero todo ese dinero fue derrochado en expansión de un modelo de izquierda radical a nivel de varios países de Centro y Sudamérica. Honduras no escapó a los petrodólares chavistas, ¿verdad? Según las denuncias de algunos grupos de oposición. Oposición que se benefició, se benefició con los recursos provenientes de este modelo chavista. Y así están las cosas en Venezuela. Cansados los venezolanos de este modelo de izquierda radical que los ha sumido en la pobreza, en la miseria, en la violencia, como nunca había vivido un país tan rico como Venezuela, rico en recursos naturales, también en recursos humanos, ¿verdad? Pero ha padecido en los últimos años toda la violencia de este régimen, la represión, los asesinatos masivos, cientos de jóvenes que han sido asesinados en las calles por salir a protestar y a exigir el retorno de Venezuela al esquema democrático y al fortalecimiento de la institucionalidad. Aquí están los venezolanos armados de valor contra el régimen chavista liderado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Tenemos ya señal desde el Congreso Nacional de la República. Mientras eso ocurre, vamos a una pausa. Regresamos en breve con más información. Interactúe con nosotros la pregunta de la teleopinión en pantalla para que pueda interactuar. ¿Qué tan importante es el reconocimiento del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, a los esfuerzos del gobierno por disuadir las caravanas? Muy importante o poco importante. Vota el público. Una pausa. Regresamos. Conviértete en uno de los 50 ganadores del carretazo de Walmart. Para participar, inscríbete gratis llamando al call center de Bacredomatic o a través de nuestras redes sociales por cada 500 lempiras de compra con nuestra tarjeta Walmart MasterCard de Bacredomatic. En Walmart, Pais, Maxi Defensa y Defensa Familiar. Y gana uno de los 50 carretazos de Walmart. Bacredomatic. Después de casi una década de intentos fallidos, este Congreso Nacional aprobó una ley que incluye más restricciones para adquirir y portar armas en Honduras. Antes, jóvenes de 18 años podían tener armas. Ahora, para tener un arma, hay que ser mayor de 21 años. Antes, se podía tener hasta 5 armas. Ahora, se puede tener un máximo de 3. Antes, cada persona podía portar hasta 5 armas. Ahora, se puede portar máximo 2. Antes, se podía comprar municiones sin restricción. Ahora, solo se puede comprar municiones de las armas que la persona registró. Antes, no había análisis psicológico para emitir licencias. Ahora, es obligatorio un examen psicológico. Antes, había registros de armas solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ahora, habrá 44 centros de registro en todo el país. El 76% de las muertes violentas en el país se producen por un arma de fuego. Controlando registro, tenencia y portación de armas, se reduce la violencia en las calles. Congreso Nacional. Abierto, plural y democrático. Revisar los niveles de aceite, líquido de frenos y culante del vehículo es responsabilidad de todo conductor. Así como asegurarnos que la presión del aire y el rodaje de las llantas sea la adecuada. Todo mensaje puede esperar a que lleguemos a nuestro destino. La seguridad siempre es primero. Recuerda que al hacer uso de una rotonda, debes ceder el paso y usar siempre el carril indicado. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Compra ya tu cromo genero. En portadas son Popo Sims. Milenias en acción. Moda. Collas divinas para brillar este nuevo año. En placeres, author, adventures, todos los caudios que necesitas para empezar en 2019. Mujeres de inspiración. Las ganadoras de los premios Voces Vitales. Cromos, la ruta más completa de Honduras. A solo 25 lentigas del ejemplar. Y síguenos en nuestra página web. Cromos.h en Facebook, Twitter, Instagram y ahora nuestro canal de YouTube. Noticias Canal 10 le presenta. El conductor de un bus rapidito, Bradis Dormes, de 26 años, sobrevivió a un ataque a tiros perpetrado por sicarios esta mañana en el barrio Guadalupe de Tegucigalpa. Frente frío en varias regiones del país, anunció COPECO. El descenso de las temperaturas será en horas de la noche y la madrugada con lluvias leves en el lito del Caribe. Se reavivan las masivas protestas de la enardecida población venezolana contra un liderazgo cuestionado por corrupción, incapacidad para gobernar y protagonista de graves violaciones a los derechos humanos. Más de 16.000 dreamers o soñadores hondureños están a salvo de la deportación debido a que la Corte Suprema de Estados Unidos no revisará en 2019 el programa migratorio Acción Diferida DACA. La DPI estudia la hipótesis de secuestro en la violenta muerte del ingeniero Jorge Salvador Serrano Villanueva, hermano del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Abidio Serrano Villanueva. Finalmente, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, reafirmó que la relación con Honduras sigue siendo sólida y colaborativa y destaca el liderazgo de Juan Orlando Hernández para detener la inmigración ilegal. Estoy más de inmediato en Noticias Canal 10, emisión meridiano. En las últimas horas, el Congreso Nacional de la República ha conformado una comisión dictaminadora. Está integrada por el Partido Liberal, el Partido Nacional y Libre para reestructurar el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas. Desde el Congreso de la República, Gelsin Antonio Bonilla Alvarado. Adelante, Gelsin. Buenas tardes. Muy buenos días, amigos y amigas de la prensa que cubre el presidente del Congreso Nacional de la República. Muchas gracias por atender a la invitación. Quiero leer el siguiente comunicado. Los diputados que representamos a la bancada mayoritaria en el Congreso Nacional, consensuamos comenzar a impulsar las reformas electorales más importantes de la historia del país, iniciando con aquellas que necesitan modificación constitucional, ya que es necesario raticarlas en la próxima legislatura para que puedan entrar en efecto en los siguientes comicios electorales. Entre estas decisiones que todos los partidos mayoritarios aportamos tomar, está la creación de dos nuevos organismos, uno administrativo y otro judicial, en la renovación completa de otro, dedicado a la creación y continua actualización del padrón electoral. Hemos convenido utilizar como base para estas reformas muchas de las recomendaciones recibidas por este Poder del Estado, tanto el gran diálogo nacional impulsado por la Organización de Naciones Unidas, el convenio de consultoría firmado por la Organización de Estados Americanos, OEA, las recibidas por diferentes organizaciones civiles que fueron invitadas a presentar sus propuestas, así como varias asignativas de ley presentadas por otros compañeros diputados. Para dictaminar estas reformas, he decidido nombrar una visión especial multipartidaria, conformada por Felícito Ávila de la Democracia Cristiana, de Enes Castro Bobadía de la Alianza Patriótica, Juan Carlos Elbir y Sobeida Andino del Partido Liberal de Honduras, los honorarios diputados Carlos Zelaya y Francisco Paz de Libertad y Refundación, y por el Partido Nacional Rolando Dubón Hueso, David Chávez y Mario Alonso Pérez, quien será el que la presida. Esta comisión de dictamen se encargará de presentar al Pleno un documento que incluya la desaparición del Tribunal Supremo Electoral, que será sustituido por dos organismos, el Consejo Nacional Electoral, que se encargará de organizar los procesos electorales, y el Tribunal de Justicia Electoral, con la facultad de erimir conflictos por denuncias relacionadas con la actividad proselitista y electoral. Asimismo, esta comisión se encargará de crear una ley que reorganizará el Registro Nacional de las Personas, usando como base los éxitos tempranos de la Junta Interreventora que nombramos el año pasado, y que ha servido para mostrarnos el camino a seguir para contar con una institución más confiable, profesional y eficiente. Para crear un nuevo y más depurado padrón electoral, donde no haya ya espacio para las dudas ni las quejas en relación a muertos extranjeros que estén habilitados para votar. Sobre las otras propuestas de reformas electorales, hemos convenido que lo mejor es tomar las decisiones que sean necesarias con calma. Tenemos tiempo para analizarlas bien. Revisar los pros y los contras. Y en una última alternativa, acudir a la sabiduría del pueblo sobre lo que el soberano quiere en relación, por ejemplo, a segunda vuelta, a balotaje, a reelección presidencial, mesas ciudadanas y demás asuntos. Esta es una muestra de que los hondureños nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas, cuando hay disponibilidad para escuchar a la otra parte, tolerancia para aceptar como válido los diferentes puntos de vista y amor patrio para tomar la mejor decisión, sin pensar en intereses personales ni de partido, sino en lo que más le conviene al país y a la sociedad, para encontrar así el camino hacia la ansiada reconciliación nacional y dejar atrás los enfrentamientos entre hermanos que solo nos producen división, dolor y sufrimiento a todos por igual. Muchas gracias por su aparecencia. Muy amables. Gracias. Declaraciones del presidente del Congreso Nacional, doctor Mauricio Oliver Herrera, amables televidentes, cuando ha confirmado ya la conformación de esta comisión. Es una comisión dictaminadora, integrada por la representación del Partido Nacional, el Partido Liberal y Libre, para plantear ya el esquema de reformas electorales y constitucionales. Escuchos los temas de los que se va a encargar esta importante comisión dictaminadora, tema de balotaje, tema de la famosa segunda vuelta, tema de la reelección presidencial, reestructuración del registro nacional de las personas y por supuesto del Tribunal Supremo Electoral. Es una comisión multipartidaria donde la clase política, ha dicho el doctor Oliver Herrera, está dando muestras de llegar a consensos a través del diálogo. Importante, decisión de última hora adoptada por el Poder Legislativo hondureño. Más adelante, más detalles. Mientras tanto, se encuentra con nosotros la licenciada Ana Lucía Hernández de Banco Atlántida con un importante mensaje para todos los clientes. Licenciada, feliz tarde. Feliz tarde, muchísimas gracias siempre por recibirnos. Estamos en esta oportunidad hablándoles hoy, 23 de enero del 2019. Todavía a pocos días de que finalice el primer mes de ese 2019 y hay muchas metas que usted quiere llevar a cabo y que necesita este préstamo personal de Banco Atlántida con las mejores condiciones. Tantas metas que puede tener, de repente se quiere construir, en su caso, un apartamento para alquilarlo, quiere visitar Europa, así como vemos en la imagen, quiere conocer Disney, quiere visitar algún familiar en España que hace tiempo no mira, quiere comprar un vehículo, quiere comprar un terreno, poner su propio negocio. No sé cuál será su meta. Lo que sí le puedo decir es que este año sus metas son posibles con el préstamo personal de Banco Atlántida, con una tasa desde 19% de interés, hasta 72 meses plazo para pagar ese préstamo y el límite es hasta un millón de lempiras sin aval. Solicítalo hoy en cualquiera de sus agencias de Banco Atlántida. Recuerden que pueden comunicarse al 2280-1010 para que de esa manera obtenga más información y saber qué requisitos llevar a esa cita y de esa manera solicitar su préstamo y cumplir sus metas este 2019. Recuerden seguirnos en Banco Atlántida, en Instagram y también en Facebook, Banco Atlántida Honduras. Imagina, cree, triunfa. Gracias, licenciado Héctor. A usted, licenciada Ana Lucía Hernández de Banco Atlántida, por este importante mensaje préstamo personal accesible, ¿verdad? Fácil de pagar. Para cumplir sus metas y con las mejores condiciones a nivel nacional en cuanto a préstamo personal. Hasta un millón de lempiras. Hasta un millón de lempiras sin aval. Sin aval. Óyame, y con eso, para cualquier emprendedor, una cantidad de dinero para iniciar un negocio, ¿verdad? Exactamente, para poder tener ya ese liderazgo y poder tomar la iniciativa de tener su propio negocio. Muchas gracias, licenciada Ana Lucía Hernández de Banco Atlántida. Vamos ahora, amables televidentes, vean ustedes, Copeco ha anunciado que si bien es cierto, se eliminó ya la alerta verde, ha sido suspendida, para cinco departamentos las bajas temperaturas van a continuar en varias regiones del país, principalmente en Occidente, en Ocotepeque, Copán, en Lempira, Intibuca, donde vean ustedes cómo amaneció esta mañana Ocotepeque. Tenemos un reporte con nuestro dinámico corresponsal ahí en Ocotepeque, Jaycon Acosta. Adelante, Jaycon, cuéntanos. Saludos, licenciado Héctor, saludos a todos los televidentes de TEN10. Al mediodía, les mostramos estas imágenes desde el más occidental Ocotepeque con esta capa de neblina que baña las montañas de esta zona occidental del país, esta cascada que ustedes pueden observar en forma de neblina. Por supuesto, los conductores que viajan hasta esta ciudad disfrutan mucho de este ambiente, al igual que estamos disfrutando de un sabroso clima, bajas temperaturas y esta imagen que es con la que amanece siempre Ocotepeque. Así que las personas que conducen hacia esta zona occidental del país disfrutan mucho de estas imágenes, llevan sus fotografías de recuerdo porque son parte de esos atractivos turísticos que debemos de explotar y debemos de mostrar a todos los hondureños. Así que por ahí está, licenciado, esta capa de neblina en forma de nubes que acogen las montañas de igual forma las viviendas ubicadas en este sector. Vamos a regresar con usted de nuevo al estudio con esta espectacular imagen que mostramos a través de TEN-10. Bueno, espectacular realmente, Jay, con esta imagen que nos está mostrando de cómo vaneció esta mañana Ocotepeque. Por cierto, temperaturas de 3 grados Celsius en algunas regiones de Intibucá. 3 grados Celsius, vea usted, 3 grados Celsius en algunas regiones de Intibucá y así amaneció Ocotepeque. El reporte con esta imagen espectacular que nos ofrece Jay Conacosta desde el Mato Occidental de los departamentos hondureños cuando Copeco ha anunciado que el frente frío va a continuar en varias regiones del país. Hay un descenso de las temperaturas en horas de la noche y la madrugada con lluvias deves para el litoral Caribe. Este es el pronóstico que ha emitido en las últimas horas la Comisión Permanente de Contingencias Copeco a través del Centro de Estudios Oceanográficos y Síndicos de Honduras de NAO. Vamos a una pausa, regresamos en breve con el informe de sucesos más completo de la televisión nacional que nos va a presentar Nelson Flores. Mientras tanto, la pregunta de la teleopinión en pantalla. ¿Qué tan importante es el reconocimiento del vicepresidente de Estados Unidos a los esfuerzos del gobierno para disuadir las caravanas? Muy importante o poco importante. Vota el público. Una pausa. Regresamos. Hermano hondureño, no te dejes engañar. Mira y escucha a tus hermanos que regresaron de las caravanas y relatan que todo fue mentira y dolor. Allá está lloviendo bastante, bastante y los niños todos están muriendo. Los niños se están informando contra gripe, tos y también están asaltando a la gente y hay volcamientos. Es que la verdad es que mejor estar en su país es normal. No hay como estar en casita con aunque sea frijolitos pero se los come bien tranquilo uno y tiene quien los reciba. Aunque sea humildemente pero no hay como estar en su casita uno. Es algo bastante duro porque cualquiera que le va a poner su hijo no sé cuál sería el dolor que uno sentiría por lo mismo por eso cuando me vuelvo a ir con mi niña porque el camino está muy duro. Unimos en la terminal de San Pedro y de ahí salimos que les iban a sacar papeles en México y allá en Estados Unidos les iban a conseguir trabajo pero era pura mentira. Cuando nos fuimos para allá fue cuando ya nos tocó pésimo porque dormíamos en la calle para querer entrar a México y nos dejaron nos tiraron una bomba a las primógenas murieron unos niños y... Basta de jugar con el pueblo hendureño con mentira porque en Estados Unidos no los dejarán entrar. Diversiones relajito diversión a lo grande es su mejor opción para animar sus fiestas cumpleaños montaje de escenarios perifoneos publicitarios animación personalizada para eventos de toda clase toro mecánico carpas audios y sonido pantallas y estructuras para montar decorados con los personajes y comediantes que marcarán la diferencia de sus eventos escoja los personajes que prefiere y paquetes de su preferencia para más detalle escríbanos o llámenos a los teléfonos en pantalla también puede visitarnos en nuestro sitio web www.relajitohn.com diversiones relajito diversión a lo grande llega a San Pedro Sula y 7D episodio 2 12 horas de diversión conocimiento y lo último en tecnología conferencistas nacionales e internacionales zona expo drones robots videojuegos conciertos talleres y más sábado 9 de febrero en expo centro de 9 de la mañana a 9 de la noche entrada gratis copatrocina mario vivo compra tu carro punto hn sat de hondura de indita y fiesti honduras startup marca país gobierno de la república noticias canal 10 le presenta el conductor de un bus rapidito Bradis Dómez de 36 años sobrevivió a un ataque a tiros perpetrado por sicarios esta mañana en el barrio Guadalupe de Tegucigalpa frente frío en varias regiones del país anunció Copeco el descenso de las temperaturas será en horas de la noche y la madrugada con lluvias leves en el litoral caribe se reavivan las masivas protestas de la enardecida población venezolana contra un liderazgo cuestionado por corrupción incapacidad para gobernar y protagonista de graves violaciones a los derechos humanos más de 16 mil dreamers o soñadores hondureños están a salvo de la deportación debido a que la corte suprema de Estados Unidos no revisará en 2019 el programa migratorio acción diferida DACA la DPI estudia la hipótesis de secuestro en la violenta muerte del ingeniero Jorge Salvador Serrano Villanueva hermano del magistrado de la corte suprema de justicia Jorge Avilio Serrano Villanueva finalmente el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence reafirmó que la relación con Honduras sigue siendo sólida y colaborativa y destaca el liderazgo de Juan Orlando Hernández para detener la inmigración ilegal esto y más de inmediato en noticias canal 10 emisión meridiano el resumen de sucesos más completos de la televisión nacional lo presenta Nelson Flores de nuestra unidad de investigación y producción sin canal 10 meridiano Nelson adelante si gracias Héctor de nuevo buenas tardes vamos a comenzar con un atentado criminal en contra del conductor de un bus rapidito de la ruta Tiloarque La Sosa Centro esto ocurrió a eso de las 5.45 de esta madrugada en el sector del barrio La Guadalupe cuando sujetos interceptaron al conductor de esta unidad con registro 463 de nombre Bradis Dormes de 36 años le asestaron 9 tiros en la puerta del conductor dos impactaron se encuentra en el hospital Escuela Universitario se presume que este atentado criminal es por falta de pago de extorsión en el transporte urbano repito esto ocurrió entre 5.30 a 5.45 de esta mañana en la capital sujetos incluso alguno de ellos habría ingresado en la unidad de transporte y otro le daba persecución trató de esquivarlos llegó a este sector del barrio La Guadalupe sin embargo pues ahí en esta intersección pues quedó varado el hombre después de recibir varios impactos de bala de informar que en el barrio La Guadalupe han ocurrido varios hechos criminales hace unos 15 días asesinaron al hijo de una periodista la periodista amiga Nancy Jones y por eso es que la población en este sector está pidiendo que existan más operativos en la zona más labor de inteligencia para evitar que continúen esta ola de violencia que está acabando con la vida de los algunos vecinos del sector de La Guadalupe Morazán y otros aledaños ahí al estadio nacional escuchemos a uno de los vecinos nosotros quiero limitar a la policía que haga barridos mejor en los barrios vengan y vayan de casa en casa preguntando a ver quién vive para poder sacar el pez del puente si hay una ley que permite que la policía tenga visitados casa por casa uno tiene que abrir su casa para ver la señal que los miren y puedan lograr darnos un poco más de seguridad porque no es normal que viene a suceder esto después de que hace 20 días mataron el hijo de un periodista aquí mismo y ahora se presenta esta nueva región bueno ya es el reclamo de los vecinos que no soportan en ese sector como están ocurriendo varios hechos criminales elementos de la policía han dado captura a un sujeto de 18 años de edad en posesión mire usted de presunta marihuana de cocaína de cocaína y además piedra crack luego de varios días de seguimiento luego de varios días de seguimiento este sujeto fue capturado un joven de 18 años fue capturado en la colonia 3 de mayo ya le vamos a mostrar las imágenes las que están viendo ustedes en la actualidad es de un sujeto que fue capturado por tres presuntos delitos compra estafa vehículos robados y también esta situación de falsificación de documentos pero las imágenes que mostramos es de la captura que ocurrió esta madrugada por parte de la policía nacional a un joven en posesión de presunta droga marihuana cocaína y piedra crack le estaban dando seguimiento por denuncias desde hace ya varios días la policía ha dado captura al sujeto que le mencionábamos anteriormente en la colonia arenal de Danlí fue trasladado aquí a la capital se le supone responsable del delito de transferencia de vehículo robado alteración de series y falsificación de documentos públicos ha sido trasladado a las oficinas y instalaciones de la dirección policial de investigación aquí en la capital para que responda por las acusaciones ya la ha remitido a la fiscalía para que le lleva el caso en estos tres delitos que le imputan han retirado el cuerpo los restos mortales de un joven emprendedor que fue asesinado ayer a las tres de la tarde en su oficina en el sector de la colonia Alamera un emprendedor que vendía jugos que vendía jugos un emprendedor que vendía jugos y fue asesinado en horas de la tarde pues fue retirado no se saben de momento las causas de por qué de por qué lo asesinaron pero según testigos un sujeto llegó al negocio sin mediar palabra le asestó varios disparos aún no hay pista sobre el paradero el responsable del crimen en contra de Hermes Padilla Borjas de 25 años de edad los familiares esta madrugada retiraron su cuerpo desde la morgue del ministerio público el oxiso era propietario de un negocio en la colonia Alameda y en horas de tarde fue acribillado por desconocidos en su propio establecimiento comercial Padilla Borjas era estudiante de una universidad privada y además era un emprendedor de donde llevaba el sustento a su familia y se pagaba sus estudios lamentable suceso que ha ocurrido el hermano del magistrado de la corte suprema de justicia Jorge Salvador Serrano fue citado fue citado por quienes les dieron muerte según las investigaciones policiales ya tienen identificados a los criminales que participaron de este brutal asesinato en contra de Jorge Salvador Serrano hermano del magistrado de la corte suprema Jorge Avilio Serrano repito las investigaciones aseguran que fue citado el lugar donde lo asesinaron en la aldea El Progreso del municipio de San José de Colinas Santa Bárbara el ingeniero Salvador Serrano se dedicaba al comercio y lamentablemente pereció producto de esta acción criminal por parte de algunos sujetos siguen investigando pero ya tienen la identificación de los presuntos homicidas vamos con una serie de brutales accidentes en los primeros días del año han ocurrido varios accidentes que han dejado muertes por ejemplo en este accidente que se produjo ayer en el sector de Puente Alto en Puerto Cortés más adelante nuestros compañeros también tendrán informe completo sobre este brutal crimen que ha dejado como resultado varios muertos en el sector de Catacamas ustedes pueden ver la persona pereció después de estrellarse su vehículo ha muerto en las últimas horas anoche también una rastra prendida en fuego impactó contra el padre un padre y una hija que también murieron un menor fue decapitado de apenas 10 meses de edad en el sector de Copán ha resultado decapitado después de que un sujeto vean ustedes las imágenes tuvimos que utilizar un filtro porque son dantescas las imágenes cuando la madre tiene en sus brazos a su hijo decapitado después que un sujeto se estrelló atropellando a los peatones que se encontraban en ese sector y vean ustedes volcó y da exceso de velocidad hizo maniobrar sin embargo no pudo y se ha estrellado se ha dado la fuga del conductor de este vehículo y esto también están pidiendo que le den captura para que responda por esta acción que deja como resultado una familia enlutada era la madre y el bebé de apenas 10 meses de edad que resultó muerto en este brutal accidente así como un camión cisterna que estuvo a punto de ocasionar una tragedia en la colonia Mary Flores en la capital ocurrió esta madrugada cuando el conductor sufrió un despiste impactando en un poste de energía éctrica ven ustedes gracias a Dios y por milagro de Dios no ocurrió una tragedia más que lamentar más que pérdidas económicas voy a cerrar este resumen con una joven mire usted donde llevaba la marihuana camuflada mire usted esta mujer fue capturada en Roatán llevaba un jugo y comida a su hermano que estaba preso en las celdas de la policía y la llevaba en el interior del jugo una bolsita con marihuana tratando tratando de introducir droga han capturado esta mujer que deberá responder por delito de tráfico de drogas su hermano estaba estaba detenido en las celdas penitenciarias celdas policiales de la posta en el sector de Roatán y en el registro batieron batieron la caja de jugo y sentían que había algo extraño procedieron abrirla y encontraron esta bolsa con marihuana bueno esto es un parte de los sucesos Héctor que han ocurrido en las últimas horas destacando esta nueva acción criminal en contra de un conductor de bus rapidito de la ruta Tiguarque centro La Sosa ya había recibido hace cuatro meses un atentado este es el segundo que recibe Bradis informes de treinta y tres treinta y seis años Héctor muchas gracias el más completo resumen de suceso de la televisión nacional que ha presentado Nelson Flores de nuestra unidad de investigación y producción TEN Canal 10 Meridiano Nelson buenas tardes de última hora con lo que está ocurriendo en Venezuela Guaidó jura como presidente de Venezuela en masiva manifestación vean ustedes las imágenes que está destacando ya la prensa internacional Trump reconoció al líder opositor como presidente legítimo de Venezuela el jefe del parlamento de mayoría opositor a Juan Guaidó se autoproclamó hace unos instantes como presidente encargado de Venezuela para buscar la salida del poder de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello ante una multitud de seguidores Caracas juro asumir formalmente las competencias del ejecutivo nacional como presidente encargado de Venezuela para lograr el sede de la usurpación un gobierno de transición y tener elecciones libres ha manifestado desde la tarima con la mano levantada el presidente del parlamento un ingeniero industrial de apenas 35 años de edad dijo estar facultado por la constitución hermanos y hermanas hoy doy el paso con ustedes entendiendo que estamos en dictadura ha manifestado enardeciendo bueno enardecida toda la población venezolana por lo que está ocurriendo ya con este segundo mandato ilegítimo que está ya recibiendo una multitudinaria manifestación por las calles de Caracas Guaidó amigo el pueblo está contigo le han gritado la multitud desde las calles sondeando banderas de Venezuela y se han concentrado en una autopista ubicada al este de la capital venezolana imágenes en vivo que transmitimos a través de Tencara el 10 meridiano el jefe del legislativo cuenta con el apoyo de gran parte de la comunidad internacional que considera ilegítimo el segundo mandato de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello que inició Maduro el pasado 10 de enero por considerar que fue reelegido en mayo en unos comicios fraudulentos el presidente de los Estados Unidos Donald Trump por su parte lo reconoció oficialmente como presidente interino de este país sudamericano luego de que el jefe opositor invocara la constitución de su país para declarar a Nicolás Maduro ilegítimo ha indicado la Casa Blanca a través de un comunicado de última hora sabemos que esto no es algo de una persona sabemos que esto va a tener consecuencias sabemos lo que es necesario para mantenernos en las calles de Venezuela hasta lograr la democracia no vamos a permitir que se desimple este gran movimiento de esperanza y fuerza nacional ha asegurado amables de la Casa Blanca así están las cosas en Venezuela con esta multitud que ha salido a las calles armada de valor contra el régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello nos mantendremos a la expectativa de cualquier informe de última hora que les podamos trasladar amables televidentes de lo que ocurre en este momento por las calles de Venezuela mientras tanto nuestro equipo de noticias desde el Valle del Sula con un completo resumen informativo Selvin Pineda adelante buenas tardes Héctor Ordóñez amigos televidentes de noticias canal 10 quiero manifestarles de que el Ministerio Público está condenando a dos personas porque se están dedicando al traspaso ilegal de extranjeros hacia otros países el portavoz del Ministerio Público Elvin Guzmán nos tiene la información a través de la unidad contra la trata de personas explotación sexual comercial y tráfico de personas ha logrado una sentencia condenatoria contra dos integrantes de una estructura dedicada al tráfico de personas y que son originarias de la libertad con Mayagua los condenados son Marvin Jeremías Castillo Salinas David Josué Arguijo Valenzuela quienes fueron capturados en diciembre del 2018 en el paso fronterizo Corinto en Omoa en este departamento de Cortés ambos conducían un vehículo tipo microbus transportando casi 14 ciudadanos extranjeros originarios de Bangladesh con destino hacia los Estados Unidos al momento de la detención a ellos se les decomisó la cantidad de 28 mil lempiras se indica que estos individuos cobraban por cada ciudadano que trataban de sacar o cruzar el territorio hondureño la cantidad de 7 mil dólares ellos efectivamente admitieron la acción que estaban cometiendo y que efectivamente se han venido dedicando a transportar personas de manera ilegal hacia Estados Unidos ¿cuántos años de cárcel van a enfrentar Elvis? bueno la pena estaría hasta 5 años de reclusión en vista que ellos han aceptado que efectivamente cometieron el delito y al momento que transportaban ellos el equipo que estaba efectuando la operación nominada la UTIC logró identificar al vehículo vieron acciones muy sospechosas y efectivamente a requerirlos sorprendieron al ver que en su interior transportaban estos 14 extranjeros por tanto los imputados Marvin Jeremías Castillo Salinas y David Josué Arguijo Valenzuela quienes permanecen presos en el centro penal de Puerto Cortés efectivamente admitieron que ellos forman parte de una estructura que se dedica a traficar o transportar de manera irregular personas a Estados Unidos ¿Ya ya venían cometiendo este ilícito? Sí ellos tiempo atrás ya se venían dedicándose a estas acciones en ese sentido el Ministerio Público había recibido denuncias ya se venían haciendo una serie de investigaciones con la unidad con la UTIC y al final gracias a después que se logró la captura de estos individuos en el momento que transportaban estos 14 extranjeros y en la sala cuarta del tribunal de sentencia en San Pedro Sula se está iniciando lo que es el juicio horario y público contra dos policías acusados por los delitos de abuso de autoridad y cohecho pasivo en perjuicio de dos testigos protegidos matrimonio y la administración pública por estos ilícitos son imputados a Alexis Ortiz Chávez y Marjorie Lisset Pérez Martínez por este caso ya fue condenado y sentenciado lo que es el ex policía Elvin Elvin Joan Martínez los hechos que originan la acusación se originan desde el 16 de septiembre del 2016 cuando a bordo de la patrulla 268 concurren tres policías los dos acusados y su compañero ya sentenciado hasta un estacionamiento entre la quinta y sexta calle y segunda avenida en donde le decomisan una licencia y la revisión de un carro a los dos testigos protegidos a quienes le dicen que tienen una denuncia por estafa por la supuesta venta de una mercadería y según los acusadores de la fiscalía y de la procuraduría general de la república el trío de policías mediante amenazas obligó a los testigos a subir a la patrulla con el pretexto que los llevaban detenidos a la primera estación policial sin embargo tomaron otra dirección cerca del cementerio en la avenida Lempira y le dijeron a sus detenidos que si no querían ir a dar al mamo al centro penal mejor arreglaban con ellos a cambio de 5 mil empiras añade la acusación que la pareja detenida se negó y pidió los llevaran al inmueble policial pero antes las reiteradas amenazas vinieron en entregar 3 mil empiras y los restantes 2 mil al día siguiente así que el martes 20 a las 9 de la mañana recibieron una llamada telefónica exigiendo el dinero el cual fue dado al policía Alexis Ortiz Chávez en las cercanías del correo nacional pero fue precisamente cuando investigadores de la ACTI ya tenían conocimiento de este caso y fue cuando apresaron a estos agentes policiales que han iniciado juicio o esta audiencia inicial ya podrían enfrentar también lo que es una pena de 3 a 6 años por abuso de autoridad y covecho así que estas policías van a ser condenados en las próximas horas por estos delitos que no es parte que tienen que hacer las autoridades hondureñas sino que más bien reguardar a la población también otra información compañeros quiero manifestarles que al menos 10 pacientes se encuentran abandonados en las salas de emergencias del hospital Mario Catarino Rivas y también en salas de recuperación es por ello que las autoridades de este centro asistencial están pidiendo a los familiares a que se acerquen a lo que es el hospital para poder llevar a sus pacientes y seguir con el tratamiento en sus viviendas así que esto desde ya días están con la espera de que los parientes que los familiares lleguen a traer a que son sus familiares a esas camas del hospital Mario Catarino Rivas porque desde ya días ya han pasado meses y están abandonados así que se espera que se acerquen lo más pronto posible al hospital y los accidentes se siguen registrando reiteradamente en la zona norte de nuestro país accidentes que muchas veces dejan daños materiales y también pérdidas humanas tal como ocurrió el día de ayer en horas de la noche en lo que fue lo que es Puente Alto en Puerto Cortés cuando han perdido la vida padre e hija padre e hija quienes se conducían en una motocicleta y fueron embestidos por lo que fue una rastra los oxisos fueron identificados por sus familiares como Guadalupe Navarro de 34 años y su pequeña hija Génesis Navarro de 10 años quienes regresaban de Puerto Cortés de hacer unas diligencias personales y en Puente Alto Choloma fueron víctimas del accidente repetimos que el hecho fue exactamente a las 4 de la tarde y según testigos en una propiedad estaba ingresando lo que era un camión cisterna y el motociclista y su hija se detuvieron a esperar a que el pesado vehículo hiciera la maniobra pero atrás venía una rastra la que el conductor había intentado frenarla pero arrolló a sus ocupantes de la motocicleta así que serán las autoridades de tránsito las que determinen las causas de lo que fue este fatal accidente que se registró en Puente Alto en Puerto Cortés donde repetimos han perdido la vida lamentablemente en motocicleta lo que es un padre y su pequeña hija de apenas 10 años así que en los 6 carreteros de nuestro país la falta de precaución no respetar las señalizaciones de tránsito pasarse los semáforos en rojo ocasiona muchas veces lo que son este tipo de accidentes y sobre todo el exceso de velocidad que al final pasa factura así que Héctor Ordóñez es lo que podemos informar en vivo desde San Pedro Sula junto con mi compañero Roberto Cárdenas vamos a regresar con usted nuevamente a Tegucigalpa buenas tardes buenas tardes muchas gracias completo el reporte con nuestro compañero Selvin Pineda de última hora les habíamos dicho la Casa Blanca reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y en las últimas horas la organización de Estados Americanos OEA a través de su secretario general Luis Almagro nuestras felicitaciones a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia ha posteado hace unos segundos en su cuenta oficial de Twitter el secretario general de la organización de Estados Americanos OEA Luis Almagro reconociendo al jefe del parlamento venezolano Juan Guaidó que ha sido autoproclamado ya como presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó en esta proclama que ha habido en las calles de Venezuela por miles de venezolanos invocó el artículo 233 de la constitución de su país y se ha convertido en las últimas horas el presidente en presidente interino de este país sudamericano reconocido ya por Washington y ahora por la organización de Estados Americanos OEA a través del secretario general Luis Almagro pendientes porque así están las calles de Venezuela en este momento usted puede observar un mar mar de gente por las calles de Venezuela y en varios estados la oposición se ha armado de valor para salir a las calles y ha declarado ya se ha autoproclamado como presidente presidente de Venezuela el jefe del parlamento de este país sudamericano Juan Guaidó estas son imágenes en directo que está transmitiendo la televisión internacional amables televidentes de lo que ocurre en este momento en Venezuela calcule usted la cantidad de venezolanos que andan en las calles juro asumir formalmente las competencias del ejecutivo nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación un gobierno de transición y tener elecciones libres ha manifestado Juan Guaidó así así está Venezuela en este momento amables televidentes con lo que ocurre por todas las calles de Venezuela cuando Juan Guaidó jefe del parlamento se ha autoproclamado como encargado encargado del gobierno de Venezuela en Copeco aquí en el campo doméstico en la sede de la comisión permanente de contingencias Juan Carlos Álvarez tiene importante información Juan Carlos Copeco suspendió la alerta verde para cinco departamentos pero se van a mantener las condiciones de lluvia las temperaturas según el último boletín emitido por Copeco tendremos ya a Juan Carlos Álvarez estamos listos ya con este contacto adelante Juan Carlos bueno en breve vamos a ir con Juan Carlos Álvarez mientras tanto amables televidentes el licenciado Gerardo Flores de Honduras Startup con un importante anuncio que gusto tenerlo por aquí feliz tarde feliz tarde licenciado feliz tarde para todos la teleaudiencia así es tenemos un anuncio muy importante para la gente de San Pedro Sula y para las ciudades circunvecinas para todo el litoral atlántico están invitados todos este 9 de febrero vamos a estar con el I7 Day en las instalaciones de Expo Centro así que Honduras Startup se está acercando también a San Pedro Sula con este evento que es la segunda edición ya tuvimos la primera edición acá en la ciudad de Tegucigalpa ahora nos vamos para San Pedro Sula así que nosotros estamos invitándolos para que ustedes puedan asistir a las instalaciones de Expo Centro el sábado 9 de febrero de 9 de la mañana a 9 de la noche vamos a tener ahí mucho entretenimiento vamos a tener formación para todos los emprendedores vamos a tener talleres que van a estar siendo impartidos por expertos internacionales y también por expertos nacionales en el tema del emprendimiento y tecnología y vamos a tener también una una gaming donde los chicos pueden ir ahí a probar lo último en videojuegos y vamos a estar con una muestra tecnológica bastante interesante ahí también mucho entretenimiento vamos a tener dos o tres conciertos así que estamos invitándolos para que se acerquen ahí a Expo Centro el 9 de febrero de 9 de la mañana a 9 de la noche licenciado bueno son 12 horas entonces verdad de entretenimiento de educación de conocimiento de capacitación de capacitación también algo adicional que quiera trasladarle al público bueno ya hay mucha gente de Tegucigalpa que va a ir a San Pedro Sula así que están invitados también los de Tegucigalpa con Mayagua Cío de Tepec que todas las ciudades circunvecinas a San Pedro Sula que nos acompañen en esta muestra tecnológica que es un poquito una degustación le digo yo de lo que viene más adelante que es honducamp.tech 2.0 donde vamos a tener una muestra tecnológica muchísimo más amplia con también con conferencistas internacionales y nacionales de muy alto nivel en temas de emprendimiento muchas gracias la entrada es totalmente gratis es gratis verdad así es muchas gracias a usted licenciado feliz tarde licenciado Gerardo Flores de Honduras Estaro ahora si estamos listos desde Copeco Juan Carlos Álvarez adelante así es buenas tardes me encuentro con Igor Girón aquí en Senado ¿cómo está el clima? ¿iba a entrar algún frente frío el día de mañana? el viernes también se esperaba pero que sea igual que nos diga ¿cómo vamos a estar con esas condiciones Igor? gracias por estar con nosotros buenas tardes muchísimas gracias muy buenas tardes el día de hoy las próximas 24 horas esperamos que en el territorio nacional se mantengan las condiciones estables sin descartar las probabilidades de lluvias leves principalmente en el sector oriente del país pero esperamos que las condiciones del tiempo se mantengan estables a lo largo de este fin de semana probablemente el día viernes sábado ingresa el territorio una cuña que nos va a estar dejando lluvias leves principalmente en la zona norte del país con acumulados que podían andar en los rangos entre 5 hasta 10 milímetros como máximo pero estamos hablando del fin de semana el día de mañana no va a entrar en esta cuña se equipó ¿verdad? porque se supone que este jueves también entraba en la cuña de esta ocasión así es esperamos que para el día viernes, sábado se van a estar generando en el país lluvias leves nada más pero ya para el día domingo se esperan cielos despejados con vientos con dirección del noreste con una velocidad de unos 10 kilómetros por hora el fin no va a estar entonces normal así es se van a estar registrando en la zona sur unos 36 grados en la zona del centro unos 29 y en Tegucigalpa esperamos 28 grados pero el viernes y sábado sí vamos a tener alguna lluvia y alguna temperatura así es esperamos que se den lluvias principalmente en la zona norte del país temperatura en los rangos entre 25 hasta 27 como máximo entonces el viernes y sábado sí esperaba una cuña de alta presión no muy fuerte ya el domingo ya habrá pasado se suponía que el día de mañana jueves iba a ser también una cuña de alta presión y iba a ingresar en el territorio nacional pero se ha disipado entonces a través del viernes hay un poco de lluvia y también una baja temperatura este es mi informe de Senado con ustedes buenas tardes buenas tardes y muchas gracias Juan Carlos Alba desde las instalaciones de Copeco en Tegucigalpa una pausa regresamos en breve con más información la pregunta de la teleopinión para que continúe interactuando con nosotros que tan importante es el reconocimiento del vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence a los esfuerzos del gobierno por disuadir las caravanas vota el público una pausa regresamos ya está deslatado superhéroe doctor hay que ahora que soy ingeniero siempre con muchas limpiadas ya empiezan las clases no podemos fallar este regreso a clases contrata o renueva tu crédito en Banco Azteca y llévate una mochila de regalo tus hijos pueden cambiar lo que quieran ser de grande pero tu apoyo siempre será el mismo pueblo hondureño no te dejes engañar la migración la migración irregular lejos de permitirte cumplir tus sueños pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla tu familia fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice en el recorrido hacia los Estados Unidos puedes sufrir golpes maltratos violaciones sexuales y perder lo más valioso tu vida y tu familia además no te dejarán entrar a Estados Unidos el coyote no es tu amigo no te dejes engañar los hondureños no tenemos que darle la vuelta al mundo para sentirnos en su cima porque no es ningún cuento sos el corazón de América el pulso del Caribe recordemos esta guerra desde pequeños algunos desde hace siglos pero crecemos y no se nos hace un pañuelo aquí podemos rolear hasta el distancio pero nunca hasta el aburrimiento rapidito nos damos cuenta que hay vida por descubrir desde lo profundo hasta lo más alto por eso lo típico es compartir y aun cuando decimos que vamos ahí nomasito el camino se estira y el destino que espera siempre es más grande de lo que parece y el destino y el destino Honduras, déjate llevar por tu país. Dos importantes comunicaciones en las últimas horas de la Casa Blanca. Número uno, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ha enviado este conicado a Honduras. Vean ustedes, el gobierno de la República de Honduras a la comunidad nacional e internacional informa que este día el presidente Juan Orlando Hernández y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, sostuvieron un diálogo franco, abierto y respetuoso por la vía telefónica, abordándose los siguientes temas. Uno, el vicepresidente Pence destacó y enfatizó la importancia y la solidez de la alianza y la amistad entre los gobiernos de Honduras y los Estados Unidos. Dos, el vicepresidente Pence reconoció los esfuerzos importantes y consistentes de Honduras para prevenir y alertar sobre los riesgos a los que se exponen quienes participan en caravanas organizadas con engaños y falsas promesas por parte de traficantes de personas. Ambos dignatarios reafirmaron los compromisos recíprocos de continuar profundizando acciones integrales entre las autoridades competentes de los países afectados por la migración irregular. Tres, el presidente Hernández y el vicepresidente Pence hablaron sobre el sufrimiento y la pérdida de vidas causadas por los organizadores de caravanas de migración irregular que sólo buscan su beneficio económico político. Estos organizadores promueven una conspiración criminal con el fin de violentar las leyes migratorias de múltiples países incluyendo el tráfico de personas. Cuatro, el presidente Hernández y el vicepresidente Pence reconocieron el dolor y el luto que infringen en las últimas de ambos países las maras y pandillas y el crimen organizado transnacional por lo cual reiteraron el compromiso de seguir trabajando de la mano y avanzar juntos en la lucha por combatirlo. Cinco, el gobierno de Honduras reconoció la contundencia y urgencia del mensaje del vicepresidente Pence dirigido al pueblo venezolano quien sufre una crisis humanitaria migratoria sin precedentes en el continente. Seis, el presidente Hernández y el vicepresidente Pence reconocieron la importancia y el gran potencial de la alianza trilateral anunciada en Brasil el pasado 1 de enero entre Honduras, Estados Unidos y el Estado de Israel. Siete, el vicepresidente Pence agradeció al presidente Hernández la colaboración efectiva que ha habido entre ambos gobiernos y reafirmó la importancia que tiene Honduras como un aliado estratégico de los Estados Unidos y el rol del presidente Hernández como un socio confiable. Ambos presidentes reiteraron el compromiso de continuar trabajando juntos en favor de la seguridad regional y la estabilidad política de la región. Este fue un comunicado que ha emitido en las últimas horas el gobierno por una comunicación que sostuvieron en las últimas horas el presidente Juan Orlando Hernández y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que por cierto, Pence ha reaccionado sobre lo que ocurre en Venezuela y este fue su mensaje calificando de dictador a Nicolás Maduro. Hola, I'm Mike Pence, the vicepresident of the United States. And on behalf of President Donald Trump and all the American people, let me express the unwavering support of the United States as you, the people of Venezuela, raise your voices in a call for freedom. Nicolás Maduro is a dictator with no legitimate claim to power. He's never won the presidency in a free and fair election. And he's maintained his grip of power by imprisoning anyone who dares to oppose him. The United States joins with all freedom-loving nations in recognizing the National Assembly as the last vestige of democracy in your country, for it's the only body elected by you, the people. As such, the United States supports the courageous decision by Juan Guaido, the president of your National Assembly, to assert that body's constitutional powers, declare Maduro a usurper, and call for the establishment of a transitional government. As you make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say to all the good people of Venezuela, we are with you, we stand with you, and we will stay with you until democracy is restored and you reclaim your birthright of liberty. Muchas gracias. Y vayan conmigo. Declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos, Maipen, respecto a lo que ocurre en Venezuela. Ya reconoció, pues, todo el esfuerzo de Juan Guaido y la oposición venezolana en salir a las calles se ha autoproclamado ya ante miles y miles de venezolanos en Caracas, Juan Guaido, como presidente interino de Venezuela, mientras retorna al sistema democrático, a la democracia y al fortalecimiento institucional, un país sudamericano sumido en la miseria, violencia y la brutal represión del régimen chavista liderado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Esto es lo que está ocurriendo en este momento, amables televidentes, en Venezuela, con estos miles, miles de venezolanos que han salido a las calles y ahí escucha a ustedes, ¿verdad? Ahí escucha a ustedes los encendidos discursos. Aquí tenemos a Juan Guaido, cuando se autoproclamaba presidente de Venezuela. En mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actación bajada en nuestra Constitución, ante Dios, todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones. Ahí están las palabras de Juan Guaidó, como jefe del Parlamento venezolano, autoproclamándose presidente de Venezuela. Una pausa, regresamos en breve con más información. Interactúe con nosotros la pregunta de la teleopinión en pantalla. Cuando regresemos, continúa la toma en las instalaciones del ICAFE en Tegucigalpa por parte de un grupo de caficultores. Regresamos. Tus metas son posibles con préstamo personal a Atlántida. Porque en el 2019 recibe desde el 19% en tasa de interés, hasta 72 meses plazo, y hasta un millón de lempiras sin aval. Para todo lo que necesites, solicítalo en todas nuestras agencias a nivel nacional y comience el año con pie derecho. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. INSA Calidad Superior presenta Consúma lo Nuestro. Cuando de bebida refrescante se habla, hay que probar la horchata hondureña. Bebidas refrescantes las hay de todo tipo. Muchas son importadas. Sin embargo, cuando se prueba el producto de las azucenas de San Lorenzo Valle, ya no se cambia por otro. Estamos trabajando, luchando para el desarrollo de nuestra comunidad, la familia. Nos invito a que vengan a consumir lo nuestro. Donde estamos trabajando con lo que es con el florchata de morro, lo que es con el pinol, una bebida natural, lo que es con el cereal de soya, para fresco natural. También estamos produciendo lo que es tajaditas de otras empresas, tajaditas de plátanos riquísimas, donde tenemos que consumir lo nuestro, que no consumamos lo de otro país, no que de nuestro Honduras, lo que nosotros producimos. La empresa del pinol y la horchata son empresas las azucenas. INSA, calidad superior, presentó Consúma lo Nuestro. Porque las tortillas hechas con harina de maíz selecta saben tan deliciosas. Porque sus granos de maíz son cultivados en tierras catrachas, sin químicos que alteran el verdadero sabor y olor del maíz. Porque los expertos garantizan la mejor harina de nuestras manos a las suyas. Selecta es la única harina de maíz mixta, amarizada, 100% hondureña. Pida la buena, la natural, la hondureña. Pida harina de maíz selecta con sabor a tradición. Hablemos Claro les presenta la segunda parte del horóscopo 2019 para que usted tome nota de las predicciones que ofrecen los maestros. La importancia de la salud dental. Crecen las necesidades de hondureños de pelo blanco. Parque el Cusufo, un paraíso de nuestro país. En café político, las dos caras de una moneda. Y la policía crea espacios. Hablemos Claro con las opiniones más contundentes. Tomada las instalaciones del Instituto Hondureño del Café en Tegucigalpa en nuestro centro de producción de noticias en Canal 10. Medidiano, Manuel Enrique Manquíbar. Adelante, Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes. Héctor Ordóñez, televidente de Noticias Canal 10 al mediodía, como se lo ha dicho, y por segundo día consecutivo pues tomada las instalaciones del Instituto Hondureño del Café y Café por parte de productores de diferentes sectores del país quienes exigen que destituyan a las actuales autoridades asimismo la no retención por quintal de café. Escuchemos y veamos a varios productores de café. Porque esas gremiales nos están reventando a los productores de café, nos están explotando. No se preocupan porque al productor vendamos bien nuestro café. Nosotros le vendemos calidad de café al intermediario pequeño. Al intermediario pequeño se le lleva al intermediario más grande. El intermediario más grande que ya lo seca, ya lo lleva secado, se lo vende al exportador y el exportador lo está vendiendo en dólares y no vende a como está la bolsa. Ellos venden tratados a buenos precios. Así queremos hacer nosotros los productores. Queremos quitar ese fideicomiso de los 13.25 de dólar que de ahí viven las gremiales. Nos están reteniendo los nueve dólares que nos retiene a nosotros. Que ellos en los bancos le cobran interés. Ese interés no llega al productor. Esta institución nos ayudara con abonos, que nos ayudara con los préstamos que nosotros tenemos atrasados en los bancos, que nos están quitando las tierras. Ya estamos cansados de tanta. Asegurten respuesta positiva para llevar una respuesta al resto de productores. Por aquí andamos casi la dirigencia, los representantes. ¿De qué lugares? Mira, andamos de Trojes, El Paraíso, Comayagua, Blancho. Pedimos al gobierno porque él prometió dar un préstamo a la mayoría de productores de 200 lempiras por quintal y no abarcado todos los productores. Y están pidiendo de que han organizado una organización de que vengamos a luchar por la mayoría, por eso somos los representantes. Las exigencias de los productores de café que mantienen tomadas las instalaciones en Tegucigalpa, del Icafé. Pero, ¿cuál es la respuesta de las autoridades del rubro? Escuchemos a Asterio Rey expresidente del Icafé. Nosotros lamentamos esta situación porque si se trata de dar informes, se trata de auditoría, se trata de transparencia, lo hemos dicho hasta la saciedad. Para poner un ejemplo, se instaló una mesa técnica donde toda esta gente que anda ahí o los dirigentes han estado en esa mesa técnica. Se les ha invitado a Casa Presidencial a debatir cualquier cantidad de temas y han tenido la oportunidad de decirlo. yo más bien les digo que en los medios de comunicación y con Tomás y con otro tipo de actitudes no vamos a llegar a ningún lugar, no se van a resolver las situaciones. Y por otro lado, yo más bien les digo que midan las consecuencias de esto, consecuencias económicas para los mismos productores de café, para las instituciones del café, para el mismo gobierno, para el país, porque esta situación puede llegar a ocasionar pérdidas enormes. la paralización de las exportaciones de café, porque recordemos que hay exportadoras grandes en este país y si hay tomas en esas exportadoras grandes va a haber un desastre, no van a poder sacar el café para poder cumplir los compromisos. ...reyes, presidente del Instituto Hondureño del Café y Café, empezando a conocer o reaccionando sobre esta toma por segundo día consecutivo en las instalaciones del Icafé en Tegucigalpa. En el tema económico siempre les cuento que para implementar la calancia comercial entre Honduras y Cuba, pues un grupo de inversionistas hondureños viajará en los próximos días a la isla caribeña para desarrollar más el comercio entre ambas naciones. Arnaldo Castillo, viceministro de Desarrollo Económico. Bueno, una agenda diversa. Vamos a continuar con Unión Aduanera, verdad, esta semana toca reunión en Guatemala. A principios del mes de febrero esperamos también firmar un acuerdo parcial con Cuba. Creeríamos que en marzo nos toca también revisión del acuerdo que tenemos con Taiwán, en poder dinamizar las economías de ambos países a través de la exportación de diferentes productos. Cuba es un gran comprador de diferentes productos, entre ellos el pollo, café, leche en polvo, y yo creo que ahí es donde nosotros estamos viendo algunas oportunidades. Vamos a llevar una elección de empresarios hondureños que podría sentarse con el Ministerio de Economía de Cuba para ver si estas compras se podrían hacer este año. Bueno, miren, nosotros tenemos una balanza positiva, ¿verdad? Es poco lo que nosotros hemos intercambiado, sin embargo, ya hemos exportado lo que es la perfilería metálica para ventanas, para los hoteles de la isla, pero estamos viendo mucha oportunidad en lo que puede ser compra de concentrado de naranja, leche en polvo y pollo como yo lo acabo de decir. Arnaldo Castillo, viceministro de Desarrollo Económico, metiendo a conocer detalles sobre cómo se busca incrementar la balanza comercial entre Honduras y Cuba en los próximos meses. Finalmente, en el tema político, ¿cuál es la postura del Consejo Central del Partido Nacional sobre el tema de las reformas electorales? La prioridad son las reformas en el registro de las personas y en el Tribunal Supremo Electoral. Luis Colindra, el secretario general del Consejo Central del Partido Nacional. Es importante que entre hoy y mañana el Congreso Nacional aborde dos temas fundamentales de reforma constitucional. El primero es el registro nacional de las personas, quien vía la intervención técnica tiene una propuesta de reforma que viene a modificar y a generar beneficios para aplicar más rápidamente los procesos de identificación ciudadana. Además de eso, también está el Tribunal Supremo Electoral, que la propuesta es dividir esta institución en dos partes. Una que administre el proceso logístico de las elecciones y la otra que administre la justicia electoral. En ese sentido, como Partido Nacional entendemos la importancia y la prioridad que deben de tener estas reformas para entre hoy y mañana porque pueden ser ratificados la próxima semana. De no ser así, de no aprobarse estas reformas, entonces, lo que significaría es que la oposición quiere que las instituciones se queden como estén y no quiere cambios. Esto es lo más importante de todo para poder promover diferentes cambios. Las otras reformas electorales hay muchísimo tiempo para poder discutirlas y darle durante este 2019 un debate amplio y responsable. Luis Colindres, secretario general del Consejo Central del Partido de la Estrella Solitaria aportando a conocer detalles sobre la prioridad en cuanto a reformas electorales se refiere. Mi informe, Héctor, con usted. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Manuel Enrique Menquíbar desde nuestro centro de producción de noticias en Canal 10 Meridiano. El Patronato Nacional de la Infancia PANI ha entregado 33 millones de lempiras a una institución como el Inami. ¿Qué es el Inami? Una institución que se dedica a rehabilitar jóvenes y niños en riesgo social. Manuel Alcántara, adelante. Feliz tarde. Alcía, muchísimas gracias. En este momento me encuentro con la directora ejecutiva del PANI, doña Patricia Alfura. Acerca de esta entrega, de este aporte que se está dando para esta institución, sin duda alguna, pues vendrá a ayudar mucho a los jóvenes que se está tratando, ¿verdad?, de ingresarlos y ingresarlos a la sociedad. Sí, buenos días a todos. Sí, aquí el Patronato Nacional de la Infancia cumpliendo con su labor social, estamos haciendo entrega de esta valiosa transferencia de fondos para los jóvenes en riesgo social. Es importante destacar que el PANI, pues, siempre cumpliendo estas labores sociales y este es un aporte que vendrá a ayudar mucho a fortalecer esta institución de Inami. Sí, así es. En nombre del Presidente de la República y la Primera Dama de la Nación, se están haciendo esta labor social para que nuestro país surja y que podamos cuidar a nuestra niñez y a nuestros niños en riesgo. Si hablamos de otras aportaciones y de otras instituciones que se están brindando este tipo de apoyo. Sí, también se le está brindando al DINAS y a la beca 2020. Gracias a declaraciones de la directora ejecutiva del PANI, doña Patricia Atura, hablándonos acerca de este aporte, de esta transferencia que se le está brindando a Inami, que son más de 33 millones. Ahí está, hola Manuel Alcántara, regreso con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias Manuel Alcántara con entrega de estos 33 millones de lempiras del Patronato Nacional de la Infancia PANI a esta institución Inami que trabaja en la rehabilitación de niños y jóvenes en riesgo social. 33 millones de lempiras que provienen de la venta de las loterías que administra el PANI, la lotería chica y mayor de Honduras. Una pausa, regresamos en breve con más información. Interactúe con nosotros. ¿Qué tan importante es el reconocimiento del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a los esfuerzos del gobierno por disuadir la caravana? Vota el público, una pausa, regresamos. Tus metas son posibles con préstamo personal Atlántida, porque en el 2019 recibe desde el 19% en tasa de interés, hasta 72 meses plazo y hasta un millón de lempiras sin aval. Para todo lo que necesites, solicítalo en todas nuestras agencias a nivel nacional y comience el año con pie derecho. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Señor contribuyente, la Alcaldía Municipal del Distrito Central te invita a que actualices los siguientes datos en este mes de enero. A. Traspaso o cambio de propietario del negocio. B. Cambio del domicilio del negocio. C. Cambio, modificación o ampliación de la actividad económica. D. Cualquier otro trámite relacionado. Preséntate a las oficinas de atención al ciudadano, AER, o realiza tus consultas al teléfono 22-170-10000. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Yo también tengo un sueño. Un sueño que tiene que ver con la basura. Creo que nosotros deberíamos parar de tirar basura. Yo pienso eso porque el país no se mira tan lindo. Yo siento que creen que tirar basura es bonito, pero no es verdad. hasta nuestras autoridades dicen que podremos de botar basura. Trabajando juntos podremos terminar con eso. Yo creo que Dios no nos dio vida para que tiremos basura. Los de las noticias de Canal 10 dicen que los turistas no van a querer venir porque va a estar lleno de basura. Tratemos de botar la basura en su basurero. Es una tarea fácil que todos podemos hacer. Si podemos de tirar basura nuestro país será más lindo. Yo tengo un sueño. El sueño de que nuestro país ya no tenga basura regada por todas partes. Por favor, traten de completar este sueño. Un día lo vamos a lograr. Nunca tienen más basura. Movimiento Nacional por una Honduras brillante. Muy bien, continuamos con más información. Vamos a hacer un contacto hasta la Corte Suprema de Justicia con nuestro compañero Juan Carlos Álvarez. Y es que esta tarde ya se estaría también ya reanudando la audiencia inicial contra los 20 imputados en el juicio conocido como Arca Abierta. Vamos a pasar con Juan Carlos para que nos den más detalles. Gracias, Angie. Así es, como dice usted, ya dentro de algunos minutos se va a reanudar este caso Arca Abierta contra 20 algunos diputados y otras personas personalidades que están en este caso. ¿Verdad, Lucía Viller? Gracias por estar con nosotros acá. Buenas tardes, Juan Carlos. Así es, este día a las 2 de la tarde para ser exactos se estaría reanudando lo que sería la audiencia inicial en el caso de Arca Abierta. Son para 20 personas, algunos diputados y otras personas diferentes a este ejercicio. En este caso a estas personas se les supone responsables del delito de malversación de caudales públicos. El día de ayer pues el Ministerio Público presentó las pruebas que desean sean ejecuadas durante la audiencia inicial y para este día pues estaría dando inicio a la presentación de los medios de prueba de la defensa de los imputados. A ellos pues presentaron varios medios de prueba, entre ellos 31 medios de prueba documentales, varios testificales y también periciales. Pero será a las 2 de la tarde en el que se reanude dicha audiencia y se están presentando los medios de prueba por parte de la defensa de los imputados. ¿Hoy podríamos tener alguna noticia o el escenario que se podía presentar contra esta persona? Para el día de hoy es muy poco probable que tengamos una respuesta. Recordemos que este día la defensa de los imputados estarían presentando los medios de prueba y luego el Ministerio Público se estaría pronunciando con respecto a los medios de prueba presentados por la defensa de los imputados. Desde el día de ayer hasta este día a las 2 de la tarde fue el tiempo que el juez natural estipuló para que la defensa de los imputados pudiese revisar las pruebas presentadas por el Ministerio Público y ha indicado que esta misma cantidad de tiempo se le estaría dando al Ministerio Público para que revisara las pruebas presentadas por la defensa de los imputados. Y acordemos que son 20 y es una por una que se está revisando. Así es, son 20 los imputados en este caso y se está revisando una por una la prueba que el Ministerio Público en algún momento se tendrá que pronunciar y hacer algún tipo de pronunciamiento sobre estas pruebas presentadas por las 20 personas involucradas en el caso. Imagino, Lucía, que en los próximos días vamos a tener alguna resolución porque se va a tardar que EVE el caso está revisando caso por caso. Así es, recordemos que luego de la presentación de los medios de pruebas vendría lo que sería la evacuación de medios de prueba y después de eso las conclusiones y la resolución final por parte del juez natural que en algún momento nos hará saber qué días estaría dando ya esta resolución para estas 20 personas a las cuales se les supone responsables del delito de malversión de caudales públicos. ¿Los imputados tienen que estar presentes? No deberían de estar presentes, se podrían estar solamente con los apoderados legales sin embargo como vimos el día de ayer ellos se hicieron presentes a la audiencia probablemente este día también se estén haciendo presentes a la audiencia estipulada para las 2 de la tarde. Hoy a las 5 de la tarde también tenemos noticias en el caso de Fede Rata que está involucrado el diputado Antonio Rivera Callejas y también Sara Medina ¿verdad? Así es esto ya para las 5 de la tarde el juez natural ha convocado a las partes para dar a conocer la resolución en este caso que se le sigue a Antonio Rivera Callejas y a Sara Medina a ellos se les supone responsables del delito de falsificación de documentos públicos y también de delitos contra la forma de gobierno esos delitos en perjuicio de la administración y la seguridad interior del estado de Honduras a las 5 de la tarde como le indicaba estaríamos conociendo ya la resolución la cual podría ser un autodeformal procesamiento o también podría ser un sobreseguimiento definitivo o provisional en el caso que el sobreseguimiento puede ser provisional el ministerio público tendrá hace 5 años nuevamente para presentar pruebas que pudiesen reabrir este caso Gracias Lucía muy amable esto es lo más importante que está sucediendo aquí en la Corte Suprema de Justicia mi informe retorno con ustedes buenas tardes buenas tardes Juan Carlos muchas gracias por esa información más adelante pues vamos a conocer cuáles son los detalles ante este juicio que se está llevando Héctor contigo en este momento con paciencia de Juan Orlando Hernández supervisando labores de seguridad y obras sociales en Marateca Francisco Morazán de todos estos equipos en el tema de recuperación de alumbrado público en el tema también de identificar los pequeños y medianos negocios que pueden tener acceso a crédito en el tema también de poder recuperar instalaciones como por ejemplo un centro de atención para alimentos a nivel de niños en Ciudad de España que los mareros sacaron corriendo a quienes daban ese servicio no permitieron el tema también de alimentos solidarios durante muchos meses para personas con discapacidad para adultos mayores toda esa intervención va en proceso y le hemos dividido en dos tramos en lo de cortísimo plazo y en lo de mediano plazo mientras tanto seguirán las fuerzas de seguridad atendiendo estas primeras partes de las intervenciones hasta que eventualmente la Policía Nacional quede en las instalaciones ya trabajando con la ciudadanía quiero decirles que la información que tenemos de apoyo ciudadano es muy importante muy significativa y les invitamos a todos ellos a que se apropien de todas estas actividades porque es su casa su colonia su aldea donde nosotros queremos que viva tranquilamente sin temores para eso tomará tiempo y sé que en ese camino vamos a tener reacciones vamos a avanzar dos, tres pasos y de repente van a haber golpes de regreso que retrocedan dos o tres pasos pero no vamos a dejar de seguir para adelante hasta que consolidemos esta zona de Amarateca como una zona de paz de tranquilidad de oportunidad para que la gente viva en mejor condición de ahí pues también decirles que la zona se vuelve compleja en la medida que los centros el centro penitenciario está ubicado aquí y obviamente eso también va a requerir un manejo especial les vamos a invitar a ustedes para que en el día a día acompañen a las fuerzas que van a andar de casa en casa y a los equipos de recuperación social que van a ir atendiendo a la ciudadanía dándole prioridad a los más vulnerables dándole prioridad también a la oportunidad económica de los pequeños y medianos negocios en los próximos días les estaremos invitando también a que nos acompañen a diferentes regiones del país donde está la situación más sensitiva para poder asegurarnos que está ocurriendo en el terreno y poder también programar de corto y mediano plazo las operaciones que vienen no me queda más que felicitar al equipo de reiterar las felicitaciones al equipo de la fuerza nacional antimaras y pandillas afusina por todo el apoyo al equipo de aquí del táctico que también ha estado apoyando y desde luego a los operadores de la parte de recuperación social que van a estar siendo liderados por el coronel coca a través de la dirección de intervención social así es que esta es una nueva etapa y esta es parte de la dinámica que mirarán los próximos meses y años a lo largo y ancho del país focalizándonos en aquellos lugares más sensitivos o como popularmente se dice más calientes así que muchas gracias y con el permiso de ustedes tenemos que seguir trabajando declaraciones de Juan Orlando Hernández en la supervisión de estos trabajos de seguridad y obras sociales principalmente remodelación de escuelas en Amarateca Francisco Morazán vamos ahora a mostrarles vean ustedes el tweet que ha posteado la página oficial de la Casa Blanca respecto a lo que ocurre en Venezuela vean ustedes el presidente Donald Trump ha reconocido oficialmente al jefe de la asamblea del parlamento venezolano Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela se suma también a lo que ha posteado el secretario general de la OEA Luis Almagro reconociendo a Juan Guaidó presidente del parlamento venezolano como presidente interino de este país sudamericano Ángel Barenga bueno vamos a cambiar tema pero siempre hablando de política hondureña ya inmediatamente hacemos un pase con nuestra compañera Célibet Hernández hasta el centro de producción de noticias de TEN Canal 10 y es que para este día los diputados en el Congreso Nacional de Honduras pues acordaron que este miércoles impulsarán las reformas electorales a través de un diálogo político tanto en el campo electoral como en la promoción de una renovación y continuación actualizada del patrón electoral así que vamos a pasar con Célibet para que nos dé más detalles referente a estas reformas electorales así es Angie muy buenas tardes desde nuestro centro de producción de noticias en TEN Canal 10 es un gusto saludarles es un gusto informarle tal como usted lo apunta iniciamos con este tema ya que miembros del partido liberal han ratificado una posición sobre las reformas electorales quienes consideran que en el país se requiere una nueva infraestructura electoral las reformas constitucionales tienen que ser reformas globales y simultáneas nosotros lamentamos que el congreso haya tomado los diputados hayan tomado la decisión de en este momento de sólo aprobar reformas constitucionales que tienen que ver con el registro y con el tribunal supremo electoral en este momento dejando para después otras reformas como la segunda vuelta el tema de regular la reelección y la creación de la corte constitucional que para el partido liberal son fundamentales para establecer un estado de derecho generar una institucionalidad fuerte y lo que planteamos es que los diputados liberales dado de que existe una alianza muy notoria entre el partido nacional y el partido libre pues dejar que los dos partidos tomen esa decisión total que tienen 91 diputados y que los pueblos juzguen no juzguen el comportamiento político de cada uno de los partidos porque es importante entonces que reiteremos la necesidad y la importancia de vigorizar los partidos políticos que en este momento por cuestiones de este tipo de conducta política no tienen el aprecio y la confianza del pueblo hondureño para el asesor de salvador narrarla julio lario se debió ampliar el espacio de consensos y el aporte de otras fuerzas políticas para la aprobación de las reformas electorales nosotros hicimos un planteamiento completo durante el proceso de diálogo de cuáles deberían ser las reformas electorales y constitucionales para garantizar o por lo menos para sentar las bases que hubiera elecciones limpias y libres en honduras hay que poner las reformas electorales y constitucionales en el contexto de lo que vive honduras estas reformas que no han sido socializadas las leyes tal vez más importantes porque son las que permiten la administración acceder a la administración del estado y a las instituciones del estado de honduras no han sido socializadas mire el doctor Ernesto que estaba trabajando con nosotros en el foro hoy dijo que ellos eran lucha y negociación pero yo digo debe ser construcción que si usted negocia con un régimen inconstitucional usted está participando de él y no es cierto que desde adentro va a hacer las modificaciones bueno y en otra información muy importante para todos nuestros hermanos hondureños les informamos que más de 16 mil jóvenes dreams o soñadores de origen hondureño están a salvo por ahora de una deportación gracias a que la corte suprema de estados unidos ha decidido no revisar en 2019 el programa migratorio de acción diferida DACA bajo el cual se encuentran amparados según el servicio de ciudadanía e inmigración de estados unidos en ese país norteamericano se encuentran protegidos bajo el DACA 16 mil 660 jóvenes de origen hondureño de un total de más de 699 mil 350 inmigrantes de diferentes nacionalidades registrados hasta el 31 de agosto del 2018 en un momento en que el presidente Donald Trump batalla políticamente la corte decidió no incluir en su calendario de casos del 2019 en consecuencia no emitirá un fallo a corto plazo bueno en otra información muy positiva y muy buena con nuestros casos de fuerza abriendo brecha le comentamos que el día de hoy hicimos la entrega de dos sillas de ruedas gracias a la colaboración de Honduras para todo que este año nuevamente han dicho presentes a colaborarnos con esos dos hondureños de la tercera edad que habían solicitado una silla de ruedas debido a que después de una enfermedad han tenido dificultades no pueden bueno una de las personas beneficiadas si puede caminar pero se le dificulta ir al hospital y el otro está realmente en silla de ruedas hace 22 años este hondureño llamado Mario Álvarez tiene una enfermedad que lo ha dejado postrado y nunca había tenido una silla de ruedas y hoy agradece a Honduras para todo y a fuerza abriendo brecha hoy el programa Honduras para todo de parte de la dirección de discapacidad pertenecemos a CEDIS hacemos la entrega de dos sillas de ruedas ya la primer silla de ruedas fue al señor quien sufrió un evento cerebrovascular como consecuencia él tiene una hemiplejía derecha él pues era candidato a usar andador pero hace 10 años sufrió una amputación de su mano y pierna razón por la cual él no puede usar andador y es candidato para la silla de ruedas es por eso que el día de hoy se le entregó la silla de ruedas y aquí mismo estamos con la señora que también es candidata para silla de ruedas es una paciente con diagnósticos de insuficiencia renal asimismo ella tuvo una fractura de de peroné de peroné derecho y también sufrió un evento cerebrovascular hace 8 años por lo cual también se le viene a hacer la donación de la silla de ruedas bueno gracias al señor que que dios siempre pone ángeles para que a nosotros nos nos ayuden porque por medio de él es que se da eso y gracias a dios que bueno con esto voy a me voy a facilitar a transportar pero para caminar tengo que me necesito agarrar a mi sobrina pero ya con silla ya tengo con Juan de abuela por lo menos hace cuánto ha estado usted así don Mario hace 22 años y nunca había tenido una silla de ruedas no no pero ahora sí pero hay que tener enreda a canal 10 don don Mario y doña Gloria agradecidos por la silla de ruedas que sin duda alguna les facilitará pues el acceso a los hospitales y a todos esos lugares donde ellos deben visitar y sus familiares tenían que cargarlos ya doña Gloria había sufrido y había sufrido casi unas tres caídas que le habían llevado mandado al hospital y bueno y don Mario nos comentaba a los familiares que lo dejaban en casa no podían llevarlo a muchos lugares y hoy ya se pueden transportar agradecemos a todo el pueblo hondureño que siempre dice presente con medicamentos o todo lo que solicitamos y a este programa de Honduras para todo el gobierno que también nos ha dado la mano y este año pues ha dicho que estará presente con nosotros así que ahí está la entrega de esas dos cidades de ruedas a personas que realmente lo necesitaban y supieron esperar una vez que hicieron su solicitud en resumen esto es todo lo que les puedo informar desde nuestro centro de producción de noticias en Ten Canal 10 muy buenas tardes bueno muchas gracias Celi Bedernández que bueno que sigue dando respuestas a este programa de fuerza abriendo brecha a la comunidad hondureña y que muchas personas también siguen diciendo presente a lo largo también de este año 12.019 así que nuevamente muchas gracias por toda la información Héctor muchas gracias Angie y más adelante amables televidentes se suman a la organización de Estados Americanos OE y la Casa Blanca Estados Unidos Brasil Colombia Perú Ecuador Costa Rica y Paraguay reconociendo a Juan Guaidó como nuevo presidente de Venezuela repetimos Brasil Colombia Perú Ecuador Costa Rica y Paraguay se suman a Estados Unidos y al secretario general de la OEA Luis Almagro en reconocimiento al jefe del parlamento venezolano Juan Guaidó que se ha autoproclamado como presidente interino de Venezuela regresamos Llegó el momento perfecto para estrenar vehículo con Autobac Credomatic así que no quedes atrás aprovecha la oportunidad de elegir el vehículo que estaba soñando y llévatelo con 0% de interés durante dos meses servicio gratuito de GPS por seis meses y además con preaprobación inmediata al momento de tu solicitud ¿qué esperas? estrena Carro Nuevo este año con Autobac Credomatic Hermano hondureño no te dejes engañar mira y escucha a tus hermanos que regresaron de las caravanas y relatan que todo fue mentira y dolor allá está lloviendo bastante y los niños todos están muriendo los niños se están informando contra gripe tos y también están asaltando a la gente y hay volcamientos es que la mera verdad es que mejor estar en su país normal no hay como estar en casita como aunque sea frijolitos pero se los come bien tranquilo uno y tiene quien los reciba aunque sea humildemente pero no hay como estar en su casita uno es algo bastante duro porque cualquiera que le va a poner su hijo no sé cuál sería el dolor pues que uno se diría por lo mismo por eso cuando me vuelvo a ir con mi niña porque el camino está muy duro los unimos en la terminal de San Pedro y de ahí salimos les iban a sacar papeles en México y allá en Estados Unidos les iban a conseguir trabajo pero era pura mentira cuando nos fuimos para allá fue cuando ya nos tocó décimo porque dormíamos en la calle para querer entrar a México y no los dejaron nos tiraron una bomba lacrimógena murieron unos niños basta de jugar con el pueblo hendureño con mentira porque en Estados Unidos no los dejarán entrar compara tu cromo enero en portadas son Popo Sims milenias en acciono modas collas divinas para brillar este nuevo año en placeres outdoor adventures todos los calles que necesitas para empezar en 2019 mujeres de inspiración las ganadoras de los premios voces vitales cromos la revista más completa de Honduras a sólo 25 le entieras el ejemplar y síguenos en nuestra página web cromos.h en Facebook Twitter Instagram y ahora en nuestro canal de YouTube expreso americano la pasión del café presenta el estado del tiempo muy bien vamos con la primera información del tiempo ya tenemos pues algunas condiciones un poco más cálidas en el territorio nacional un frente frío que sale del territorio sin embargo para este día en horas de la noche también horas de la madrugada podríamos tener ya la entrada de otro empuje de aire fresco otro frente frío que dejaría pues algunas condiciones de lluvia de igual forma para la zona norte e insular de la república occidente centro y también la zona oriental el sur se mantiene bastante seco y con temperaturas que son más elevadas pero hoy hemos sentido pues un poco menos de nubosidad y también más presencia de sol con temperaturas más cálidas estamos hablando de 23 25 grados y se han elevado también hasta los 30 grados en la zona norte del país 35 en la zona sur esto si se estaría pues manteniendo hasta las horas de la tarde hasta caer la noche nuevamente pues vamos a sentir temperaturas frescas que tenemos en horas de la noche pues ya la introducción de este frente frío como le estábamos comentando que estaría dejando siempre algunas condiciones de lluvia vientos de tipo rachado sintiendo esas temperaturas ya después de la medianoche y que estarían también nuevamente descendiendo entre los 14 grados hasta llegar a los 24 sobre todo en Roatán 18 para la ceiba se esperan pues algunas lluvias y también vientos que son acelerados pero no con esa influencia como la que tuvimos la semana pasada o el frente frío anterior es decir va a ser esos vientos aislados o moderados mejor dicho temperaturas que van también entre los 20 22 grados para la zona sur del país continúa seca y pues sin presencia así como de vientos acelerados así que mantenemos siempre temperaturas agradables hacia las horas de la noche como siempre las recomendaciones que son específicas sobre todo para las personas de la tercera edad y también los niños tenemos brotes también de enfermedades respiratorias así que continuamos también con estos frente fríos que hoy estarían nuevamente en el territorio nacional José Antonio contigo muchas gracias Sanji hablemos de Venezuela porque hoy es un día clave para el pueblo de aquel país que ha recibido el reconocimiento de diferentes países como un respaldo total al señor Guaidó como presidente interino de Venezuela un reconocimiento que ha llegado de diferentes partes esto va en conjunto con una protesta masiva en las calles de Caracas y además algo muy importante un grupo de la fuerza armada militar bolivariana encabezada por el general de división Jesús Alberto Milano Mendoza ha leído un comunicado donde le pide a la dictadura asesina de Nicolás Maduro que frene ya el hambre y miseria que se vive en las calles ante lo cual ellos no pueden ser indiferentes un grupo un grupo de militares de la fuerza armada nacional bolivariana ha enviado un nuevo comunicado al régimen de Nicolás Maduro el general de división del ejército de Venezuela Jesús Alberto Milano Mendoza en compañía de algunos subalternos afirman que no pueden seguir siendo indiferentes ante la grave situación que vive el país respetado pueblo de Venezuela y su fuerza armada nacional soy el general de división del ejército libertador Jesús Alberto Milano Mendoza acompañado de un grupo de profesionales activos incluso a nivel nacional para decirles que no podemos seguir siendo indiferentes ante el inmenso reclamo social que de hambre y miseria recorre nuestras calles manifestado por el pueblo en los últimos años en innumerables protestas pacíficas brutalmente arremetidas por la dictadura con un saldo de más de 160 jóvenes asesinados a innumerables heridos esta dictadura pretende consolidar un modelo comunista en nuestra patria y no lo vamos a permitir rechazamos rotundamente las recurrentes violaciones de los derechos humanos el golpe de estado continuado por parte del tribunal supremo de justicia para favorecer al régimen la corrupción moral que es la fuente de todos los modos de corrupción que se cometen impunemente en el país cuyas consecuencias están a la vista de todos inseguridad hambre falta de medicamentos miseria y la intromisión de extranjeros del gobierno cubano en todos los asuntos del estado y la administración pública con suma vergüenza vemos como muchos de nuestros generales y almirantes se arrodillan ante el vicepresidente del partido de gobierno que cada día abona más el terreno para propiciar un conflicto armado entre hermanos tampoco lo vamos a permitir tenemos por delante el enorme desafío y el sublime de reto de completar la obra de Bolívar no nos mueve otra ambición que ser grandes y ser útiles esa ambición solo podemos hallarla en el seno de nuestro pueblo marchando junto a él en este momento de nuestra historia para ser los autores de nuestra definitiva liberación los conductores de nuestros propios destinos lamentablemente solo unos pocos no han entendido esto el alto mando militar no somos el brazo armado del gobierno para su beneficio personal somos el pueblo armado uniformado constituido por él para merecer sus bendiciones conforme a nuestras acciones claramente definidas en la carta magna y basándonos en sus artículos 333 350 le hacemos un llamado a todo el pueblo venezolano a su fuerza armada indiferentemente de la posición política o ideológica para los que la patria es compromiso y devoción a tomar pacíficamente las calles del país pero con el fuego sagrado en sus corazones para comenzar a construir una sociedad donde podamos entendernos abrazarnos tolerarnos como los hermanos que somos no queremos un gobierno ni una transición militar queremos que sea el pueblo de la mano de nuestro presidente Juan Guaidó comandante en jefe de la fuerza armada en perfecta democracia cuando las condiciones estén dadas el que decida quien deberá conducir por el mejor camino los destinos de la patria para un futuro mejor comandantes a todos los niveles funcionarios policiales ya muchos tienen sus instrucciones tomen el mando de sus unidades y pronunciense en favor de ese pueblo que clama por ustedes en las calles si no lo hacen lo harán sus subalternos que viva el pueblo de Venezuela y su fuerza armada que viva honor y gloria a nuestros hermanos caídos a nuestros compañeros de lucha presos y a los perseguidos quienes en las próximas horas tendrán junto a nosotros junto al pueblo venezolano el bien más sagrado del ser humano su libertad adelante patriotas echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria que Dios nos proteja y nos bendiga no estamos hablando de una jerarquía pequeña en la escala de la fuerza armada militar bolivariana estamos hablando de un general de división del ejército libertador Jesús Alberto Milano Mendoza que ha leído este comunicado con mucho fervor patrio y que acusa de querer convertir al pueblo venezolano en un sistema comunista que es asesino que ha propiciado el hambre y la miseria de las personas y que ese reclamo social no puede ser desconocido por un grupo militar que no provocará ningún enfrentamiento entre hermanos pero si de la manera pacífica contundentemente dice que apoyan al actual vicepresidente Juan Guaidó Héctor como él muchos venezolanos en Venezuela y en el mundo además de otros países están reconociendo al actual vicepresidente países como Canadá José Antonio y amables televidentes Brasil, Colombia Perú, Ecuador y Costa Rica se suman bien Paraguay están reconociendo ya al jefe del parlamento venezolano Juan Guaidó como nuevo presidente presidente interino de Venezuela los gobiernos de Brasil, Colombia Perú, Ecuador Costa Rica Paraguay han anunciado hoy en Davos Suiza que reconocen al presidente del parlamento venezolano Juan Guaidó como presidente de Venezuela el anuncio se hizo tras una reunión en la que participaron los presidentes Jair Bolsonaro Iván Duque Carlos Alvarado de Costa Rica Lenín Moreno de Ecuador y la vicepresidenta de Perú Mercedes Arauz vamos a una pausa regresamos pregunta del antel opinión en pantalla así está votando el público regresamos tus metas son posibles con préstamo personal Atlántida porque en el 2019 recibe desde el 19% en tasa de interés hasta 72 meses plazo y hasta un millón de lempiras sin aval para todo lo que necesites solicítalo en todas nuestras agencias a nivel nacional y comienza el año con pie derecho Banco Atlántida imagina cree triunfa llega San Pedro Sula y 7 del episodio 2 12 horas de diversión conocimiento y lo último en tecnología conferencistas nacionales e internacionales zona expo drones robots videojuegos conciertos talleres y más sábado 9 de febrero en expo centro de 9 de la mañana a 9 de la noche entrada gratis copatrocina mario vivo compratucarro.hn de honduras de indica y dieti honduras estado marca país y el gobierno de la república diversiones relajito diversión a lo grande es su mejor opción para animar sus fiestas cumpleaños montaje de escenarios perifoneos publicitarios animación personalizada para evento de toda clase toro mecánico carpas audios y sonido pantallas y estructuras para montar decorados con los personajes y comediantes que marcarán la diferencia de sus eventos escoja los personajes que prefiere y paquetes de su preferencia para más detalles escríbanos o llámenos a los teléfonos en pantalla también puede visitarnos en nuestro sitio web www.relajitohn.com diversiones relajito diversión a lo grande expreso americano la pasión del café presenta el estado del tiempo muy bien tenemos un clima bastante agradable en horas de la tarde pero nuevamente en horas de la noche un frente frío que estaría ingresando el territorio nacional dejando temperaturas frescas algunas lluvias también para la zona norte solar occidente y centro de la república el oleaje se mantiene dentro de sus rangos estamos hablando de 2 a 4 para el pacífico la misma cantidad también para la zona del caribe solo que en este sector pues algunos vientos de tipo rachado pero hoy es todo en el tiempo porque en Expreso Americano nos apasiona lo que hacemos nos apasiona servirte y dar lo mejor permítenos hacer la diferencia en tu día deleítate con todo lo que Expreso Americano te ofrece pide un cappuccino un ricolaté una granita un mocachino supreme comparte tus mejores momentos vívelos con Expreso Americano y descubre nuestra pasión la pasión del café Expreso Americano la pasión del café presentó el estado del tiempo vive el momento hablemos ahora de una limpieza muy importante en toda la costa atlántica empezando por Trujillo que es lo que está ocurriendo allá el plástico sigue siendo muy dañino tenemos todo el reporte gracias compañeros estudios en este momento me encuentro en el sector de la playa ya que la oficina municipal de la juventud la oficina municipal de turismo y el CODEN han contemplado llevar a cabo una importante jornada de limpieza aquí en la playa en esta ciudad puerto de Trujillo efectivamente verdad hemos planificado una semana antes verdad lo que es la campaña de limpieza para hoy 23 de enero del presente año generalmente le hemos hecho el llamado a toda la población de Trujillo está lo que es la organización de COPECO está algún personal de la municipalidad y también está lo que es la comisión municipal de la juventud como autoridades del municipio y como miembros también de este hermoso puerto estamos colaborando para en esta noble acción como es la limpieza de las playas una campaña que surgió pues de la iniciativa de varios departamentos de la municipalidad en conjunto con la juventud voluntariada verdad que tenemos acá en el municipio así es estamos apoyando lo que es la campaña de limpieza en nuestro municipio de Trujillo porque queremos ver a nuestro Trujillo limpio así es estamos estamos apoyando apoyando lo que es el departamento de turismo el departamento de UMA que son los que están coordinando más que todo este proyecto pero el CODEN está presente está presente para poder apoyar en lo que es esta limpieza compañeros desde la bahía de Trujillo este es mi contacto de su corresponsal Raúl Williams adelante en los estudios centrales muy buenas tardes buenas tardes muchas gracias Raúl Williams una buena acción Héctor solo quiero cerrar con este José Antonio que ha posteado Donald Trump los ciudadanos de Venezuela han sufrido durante demasiado tiempo a manos del régimen ilegítimo de Maduro hoy es reconocido oficialmente al presidente del parlamento venezolano Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela hasta que las noticias gracias por la compañía de siempre continúen en sintonía de Televisión Educativa Nacional los esperamos cinco en punto abriendo brecha diez de la noche el estelar noticias que harán diez feliz tarde este fue su noticiero meridiano hablemos claro les presenta la segunda parte del horóscopo dos mil diecinueve para que usted tome nota de las predicciones que ofrecen los maestros la importancia de la salud dental crecen las necesidades de hondureños de pelo blanco parque el kuzuco un paraíso de nuestro país en café político las dos caras de una moneda la policía crea espacios hablemos claro con las opiniones más contundentes la televisión es positiva cuando educa orienta y entretiene ten canal 10 es exitosamente positivo con su espectacular programa avances en salud con la popular Ileana Aguilera profesional de la medicina especializada en prevención de salud para vivir saludable y feliz de lunes a viernes no se pierda avances en salud con la doctora Ileana Aguilera una figura indispensable en medicina preventiva para cuidar su salud avances en salud de lunes a viernes 9 de la noche por TEN canal 10 cada día abriendo brecha.tv tiene mayor potencia digital ahora tenemos más de 3 millones 568 mil usuarios únicos más de 4 millones y medio de personas se informan con abriendo brecha punto tv hemos tenido más de 7 millones 816 mil sesiones y más de 135 millones 928 mil impresiones telenoticiero abriendo brecha ahora en digital abriendo brecha punto tv una potencia informativa en digital con la información al momento y la opinión más impactante la opinión y la opinión o Acto para toda la familia.